En el Día de Todos los Santos, Carguás celebra lo grande, porque vuelve con fuerza. Este sábado, 2 de miambre, desde las 10 de la mañana, en el local Los Eucaliptos, Carguás cerca del cementerio. Y después de mucho tiempo, llega el papá del requinto, Eduardo Chávez. Sí, Eduardo Chávez. El Campoamor y su tema, Gualaichó. Llega la orquesta, conquistadores de Tic Tac. Juancito Reyes. Chato Corazón. Dulce Caracino. Señor Artista Sorpresa. Prepárense para este espectáculo gigante. Por única vez. Sábado 2, 2 de noviembre, 10 de la mañana, con almuerzo, comidas típicas de la región. Entradas gratis. Cerveza a solo 8 soles. Por única vez. No te lo pierdas. Esperamos.